gente ahora sí podré comprar mi camioncito chicos ok pero espere todavía voy a comprar mi camioncito voy a hacer vamos a arreglar bien bonito ahí te voy a comprar mi camioncito por acá un camión vamos a ver vamos a visitar esto a él le contó no creo este cuánto costará mmm ok este costará bueno dos mil ok dos mil dos esta es la más moderna cuanto cuanto la velocidad ok vamos a ajustar el camion perfecto perfecto ok este es el motor al máximo perfecto al máximo ahí está este mouse hace como velocidad me alcanza ok mmm ok ok no tiene nada perfecto ya perfecto 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 Ya, ok, vamos a poner rojo acá Ahí está, o si no, pero... No, acá hay una refrigeración, ok Azul, acá hay rojo por ahí María no, ahí está, rojo acá, vamos a poner el color blanco Ahí está Listo, rojo y blanco Ya, vamos a ver Azul, parceria como la bandera de Perú Perfecto Si no, pero, vamos a poner aquí color rojo Rojo Ahí está Ahí está Ahí está Bueno, vamos a sacar rojo Azul, increíble, vamos a poner ahí blanco Ahí está Ahí está Ahí está Rojo y blanco rojo, mira Con la bandera de Perú Con la bandera de Perú Está bien Ahí está Ahí está Perfecto Ahí está Ahí está Perfecto Vamos a comprar Vamos a comprar Vamos a comprar Ok Ahí está Ahí está Ya está Perfecto Ok Merckrismas, Coca-Cola de la Navidad, Halloween Doctor Nocturne Perfecto Ahí está bien Acá está perfecto Ahí está bien Acá está un gran camión Ya está Perfecto Lo ponemos acá Ok Lo último Ok Ahí está Perfecto Ah ok Los espejos Increíble también Los espejos Las banderas Mejor no Ahí está Perfecto Con las llantas Perfecto Vamos a poner El último Ahí está Tuerquitas Ah no hay Ah no hay Pero Volvemos al rojo El color rojizo Ahí está Ahí está Muy bien Lo ponemos así Listo Listo Ahí está Ok Ahí está El motor al máximo Perfecto Perfecto Abre la puerta Ok Ok Todo Ok Ok Ah Increíble Perfecto Vamos a poner Vamos a poner el último Perfecto Vamos a poner el último Perfecto Perfecto Ahí le ponemos color blanco Ahí le ponemos color blanco Perfecto 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 Aquí le. No va mal, perfecto, por atras, aqui tambien por atras, ok. Mejor asi esta. Ok, vamos a ver, esta acomodando, perfecto, ok. Esta ya la tenemos. Acá hay otro espejo, ok. Vamos a elegirle la camara, ok, arriba. Ya esta, acá hay otro. Ah, es un llaverito, ok. Hay que poner un robotito. Como un adorno, perfecto, ok. Ah, ok, los limones. Perfecto. Ok. No se que sera. Necesario volante. No, mejor no. A ver, mejor, esta despues. Ok. Confirmar. Perfecto. Ah, 239. Increible, eh. Ahí esta. Y compramos el camioncito. Por fin, vamos a comprar camioncito, porque ya van a partir, ya. Bueno, a partir de estos. Perfecto. Ahí esta el camion. Ok, miren. Ok, este no es mi propia camion. Aquí lo vamos a guardar. Perfecto. Vamos a ver. Es de ingresos. Doscientos mil. Ok. Visión del diario. Vale. Ok. Vamos a comprar otro camion. Para poder, ya tu sabes. Contratar un pasajero. Perfecto. Un pasajero o un conductor. Vamos a visitar. Perfecto. Vamos a la granja. Perfecto. Y le vamos a poner acá. Ya esta. Comprado. Comprado otro camion. Vamos a buscar. La banca. Si. Perfecto. Tengo. Treinta y tres mil. Vamos a buscar conductores. Ahí está Ok, contratar a un conductor Salario pedido entre los que... Ok, contratar a un nuevo camión Creo que conduzca un nuevo camión Ok, contratado Vamos a ver una carga para él Ok, vamos a fijar como destino navegador Y ya está perfecto Pero antes voy a guardar Listo, como nuevo, como nuevo, mira, ahí está Aquí ya hemos recuperado Ya recupere Un nuevo conductor Vamos a empezar Vamos a quitar Perfecto, un nuevo conductor Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, vamos a hacer un pequeño préstamo Ok, vamos a hacer un pequeño préstamo Perfecto Perfecto Ahí está Perfecto Perfecto Ahí está Perfecto, mira chicos Mejorando Mejorando Miren, ahí está ¿Cómo ha mejorado mi...? Mejorando nueva casita, eh? Perfecto Perfecto Garaje Ya está Al máximo Bien Ya se ha decidido Mejorar Completo Completo Perfecto Ok Al máximo Ruto actual Ya Vamos a Y ahora vamos a devolver al banco Bien, mamá Ok, vamos a devolverlo Ok Tengo que devolver Ya miren Ok, vamos a hacer un viaje Y ya está Ahí está guardado Vamos a guardar Aquí Trabajo de camiones Y ya está. Bien Veamos Ediz